Golpe de Estado en Perú, Presidente Pedro Castillo denuncia persecución política En un acto inédito, organizado en el Palacio de Gobierno, ante la prensa el presidente de Perú, reaccionó con dureza este martes a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra. Las declaraciones se produjeron horas después de que el Ministerio Público anunciara que Patricia Benavides, fiscal general, presentó una denuncia constitucional contra Castillo en el Congreso por liderar una supuesta organización criminal, tráfico de influencia y colusiones. El presidente negó rotundamente las acusaciones y acusó a la Fiscalía de actuar políticamente, agregando que no tiene pruebas en su contra. Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de persecución política, pero que se mantendrá en pie y firme hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo en los comentarios.